Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos totalmente en vivo en Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones. El Atlético Morelia recibe al Correcaminos el próximo sábado a las 12 en un duelo que pinta para tener muy buen fútbol en el Estadio José María Morelos. Para platicar de ello y del inicio del campeonato para el Canario, tenemos en la línea telefónica a uno de los jugadores que busca ser referente en este torneo, Martín Zúñiga, recién llegado de Mineros de Zacatecas y con amplia experiencia, a pesar de ser muy joven, 27 años, ya cuenta con amplia experiencia en el fútbol mexicano, tanto en Primera División como en el Circuito de Plata. Martín, muchas gracias por tomarnos la llamada, estamos en vivo, Michel Cárdenas, el señor Laporta y tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te ha tratado Morelia? ¿Cómo te has sentido en el equipo? Hola, hola, muy bien, muy bien, gracias a Dios. La verdad que es bien, digo, vengo de un equipo que está en la misma categoría, sabemos que hubieron cambios, pero contento de estar acá, de llegar y la verdad que adaptándome de buena forma al grupo. ¿Qué representa para ti llegar a un equipo que tiene trazado como objetivo ser campeón, que tiene un muy buen plantel y que ha arrancado muy bien el torneo? Bien, contento, sabemos de la exigencia que hay, que representa, creo que como bien dices, tenemos un muy buen equipo, bien dirigido y la verdad que siento, a mí me gusta tener este tipo de presión, para así llamarlo, pero bueno, espero que tenemos la calidad y la capacidad para aspirar a eso y esperemos que se nos den las cosas para que así sea. ¿Con qué equipo te has encontrado futbolísticamente hablando, Martín, en los entrenamientos, en los partidos? ¿Qué es lo que has visto en cuanto a nivel, en cuanto a filosofía futbolística? ¿Qué te has encontrado aquí en Canarios? No, mucha calidad, ya me había tocado estar con algunos compañeros en otros equipos, en selección y la verdad que hay mucho talento, obviamente hay que ponerlo al servicio del equipo para que funcione, pero creo que el profe Ricardo le da todas las herramientas para que sea más fácil y no se lleva a cabo su idea, sabemos que cada partido es diferente y que cada rival es diferente, pero la idea que él tiene plasmada para jugar, creo que la he entendido muy bien y creo que también los que se han sumado conmigo, algunos ya habían tenido la suerte de trabajar con él, entonces ya sabían y nos hemos adaptado a lo que quieren, creo que, te repito, hay mucha calidad en el plantel y esperemos que lo podamos demostrar cada día en la cancha, al final creo que hemos empezado bien, pero bueno, sabemos que el camino es largo y esperemos ir por esa línea. ¿Cómo te has sentido Martín? Ya tuviste la posibilidad de hacer gol, que es evidentemente algo importante para un delantero, pero ¿cómo te has sentido en esta adaptación de la que nos hablas, en este ir poco a poco, individualmente? ¿Cómo va Martín Zúñiga en esta llegada al Atlético Morelia? Mejor, mucho mejor, la verdad que por ahí el trabajo físico que creo que es donde venía un poquito más abajo, ya me siento a punto, ya me siento al 100% para si el profe decide meterme, y la verdad que bien, entendiéndome con mis compañeros cada día más, que creo que es normal, y contento, y gracias a Dios se me dio a notar, pero bueno, un jugador creo que siempre va a querer estar en la cancha el tiempo posible, y esa es mi idea, hoy lo que yo quiero es empezar a arrancar los juegos, tener más participación, y bueno, y ayudar con goles o con asistencias. ¿Cómo está la competencia allá, Martín? Sabemos que es una zona donde el equipo tiene jugadores de experiencia, que va a estar muy apretado tener un lugar, ¿cómo ves tú la competencia interna ahí en la parte del ataque? Buena, la verdad que buena, digo, ahorita toca la zona de ofensiva a los delanteros, pero en realidad, las zonas de competencia, eso nos hace crecer como jugadores, como personas, y la verdad que está muy bien, hoy me toca estar entrando en el campo, y bueno, yo voy a seguir trabajando, obviamente con la ilusión de jugar, o de arrancar los partidos, pero mientras no sea así, mientras me toque esperar, pues yo voy a seguir haciendo lo mío, y tratando de, al momento de entrar, aprovechar mis oportunidades, ¿no? Si bien, es cierto, te repito, ya me siento con ganas y con el aire para iniciar, pues bueno, hay gente que es el cuerpo técnico que decide quién, y bueno, uno tiene que ser profesional, seguir entrenando y esperando esa oportunidad, ¿no? ¿Qué tal Martín? Te habla La Puerta. Estuvimos hablando mucho de ti cuando, bueno, se anuncia por el tema del recorrido que tienes, tanto en equipos como en selección, y bueno, un ferviente seguidor de Ecos del Quinceo se animó a apodarte Zunigol, y bueno, personalmente conmigo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a apostar una playera del Morelia a que Zuniga hace siete goles por lo menos en este torneo. ¿Te sientes capaz de hacer esa cantidad y, bueno, ya en esos números pensar en un campeonato de goleo? Sí, uno siempre tiene discusión y yo trabajo para eso, ¿no? Obviamente tengo que tener más minutos para tener más oportunidades de agotar, pero eso me lo tengo que ganar entrenando. Claro que me siento capaz, creo que hay gente que puede ayudarme a conseguir eso, ya si viene después el Morelia o no creo que será consecuencia de él, lo que a mí hoy me importa más es que el equipo sea campeón, porque, bueno, lo que me ha tocado jugar, lo que me ha tocado ganar, por ahí a veces queda campeón de goleo otro jugador de otros equipos, y a mí me ha tocado ser campeón y la verdad que no hay nada como eso. Si me preguntas qué prefieres, obviamente se va a hacer el goleo, pero si en ese campeonato ella va a ser campeón de goleo, sería maravilloso. ¿Qué tal, Martín? Te saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas. Preguntarte, ¿realmente crees que el Atlético de Morelia es una plataforma para que vuelvas a la primera división o te ves a largo plazo con este equipo para volver a estar en el primer circuito del fútbol mexicano? Bueno, el equipo como tal creo que es de los mejores, si no el mejor de la categoría, por instalaciones, por estadio, por historia. La verdad es que creo que a mi punto de vista, a mi forma de ver las cosas, yo quiero regresar a primera división. Sé que esta puede ser una buena plataforma si hago las cosas bien, si nos va bien de volver, pero creo que la mejor forma de hacerlo es siendo campeón. Entonces, tampoco es como que yo me voy a salvar solo, yo voy solo. No, creo que será más fácil avanzar o ir a primera división. Se ganan cosas importantes. Esa es mi forma de ver, quiero hacer las cosas bien acá, que seguramente continúen en eso que quiero, ¿no? Creo que todavía tengo la edad para seguir ahí peleando y, bueno, toca trabajar y demostrar y que se den las cosas, ¿no? Martín, nos comentaba Ricardo Baliño un poco sobre qué esperaba de ti cuando se dio tu presentación y él nos hablaba que buscaba mucho aporte en el juego aéreo. Yo te quiero preguntar a ti, además de esa característica que ya nos mencionó Baliño, ¿qué más te gustaría aportar dentro del terreno de juego de acuerdo a tus condiciones y de acuerdo al sistema de juego que trata de desarrollar Baliño? Bueno, la verdad que a mí me gusta tener la pelota, o sea, más allá del juego aéreo, que sí, que creo que es algo que hago bien. Pues también a veces me equivoco, yo me quedo libre, a veces he tenido asistencia. Entonces, bueno, los partidos se van dando cierto manejo de juego, por así decirlo, y a veces me toca aguantar la pelota, a veces me va a tocar asistir a un compañero. Y bueno, yo me siento cómodo teniendo la pelota también abajo, no es nada más que se la tienen arriba y que se la tienen arriba, ¿no? Pero bueno, digo, hay partidos que son así, hay partidos que van a ser más como tocar la pelota, tenerla, y bueno, espero que nos adaptemos rápido a los partidos y que yo pueda lucir, depende del partido, ¿no? Ya mostró este Morelia desde el torneo anterior, pero también en este propio torneo que le gusta y que sabe tocar la pelota, ¿no? Hablando de eso que mencionaba recientemente, creo que hay mediocampistas de muy buen pie y también los atacantes saben votarse y saben asociarse. ¿Cómo ves esa parte del equipo? ¿Realmente hay material, materia prima para tener ese estilo de balón, de toque, de acompañamiento, de tener el balón, del famoso tiki-tiki que de repente se escucha muy popular por ahí? Sí, yo creo que sí, hay capacidad y calidad, digo, a veces el rival te complica un poco más o a veces un poco menos y te abre espacios, pero la calidad hay y se entrena para que sea así, ¿no? Pues sí, seguramente el rival te viene a complicar y hay veces que tienes que jugar líneas y todo, pero la calidad y la idea del juego es esa, tener la pelota, porque como dices bien, hay buen pie en mediocampo, creo que los delanteros ahora nos estamos entendiendo un poquito mejor, hay más toques entre delanteros, entonces eso va a hacer que el tiki-taka funcione mejor, ¿no? O se vea mejor el equipo cuando ya empieces a entenderte mejor con los compañeros. Estamos por despedir un par de preguntas más, Martín, ¿cómo ves a Correcaminos? Arrancó bien el equipo de Roberto Hernández, un viejo conocido de esta afición, ¿qué esperas de este partido? El torneo pasado fue abierto, espectacular, quedó 3-2, no sé si vidlumbres un partido también abierto en esta ocasión. Bueno, sabemos que empezaron mejor que el torneo pasado, el torneo pasado no les fue bien, pero sí, lo que hoy tienen es que, pues ya, tienen mejores jugadores que creo que se reforzaron bien, y no sé si sea tan abierto, porque me tocó ver el partido de ellos contra Atlante y creo que se tiraron un poquito atrás, imagino que puede ser un poco igual y más por la hora del partido, pero bueno, se lo va a ir dando el partido, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar la localidad, tenemos que imponer nuestro juego y encontrar rápido el arco, ¿no? Que creo que eso va a ser bueno para aprovechar, pues, el horario y el tipo de juego que tenemos. Y ya para despedir, Martín, ¿algún mensaje que le quieras hacer llegar a la afición michoacana y qué imagen es la que estás teniendo de esta afición? No, muy buena. La verdad, la experiencia es buenísima, creo que han estado ahí desde el primer día, me he sentido muy bien recibido y espero regresarles un poquito de lo que me están dando, ¿no? Darles alegrías en lo personal y como equipo, que creo que lo merecen. Y decirles que nos estén apoyando, ¿no? Desde casa toca, pero que nosotros nos vamos a entregar, que estamos haciendo, tratando de hacer lo mejor posible para que se sientan orgullosos de su equipo. Perfecto, Martín. Pues, mil gracias por la gentileza de tomarnos la llamada, que sigan llegando los minutos, que sigan llegando los goles y, bueno, estaremos al pendiente de la evolución del Canario. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Ahí está Martín Zúñiga, delantero del Atlético Morelia, que se siente capaz, señor Laporta, de hacerlo perder esta apuesta. Pues ya veremos. Ojalá por su bien, ¿no? O sea, al final, como él lo dice, si a él le va bien, le va al equipo bien también. Me gusta su actitud, no duda, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto, yo nomás con minutos... Bastante seguridad. Gano. Eso me agrada. Y también dice, bueno, los minutos me los tengo que ganar, ¿no? Vamos a ver. Dice también, rescatando un poco del diálogo, que está acostumbrado a la presión. Bueno, estuvo en América, estuvo en Cruz Azul y seguramente está acostumbrado a esa presión, la presión del Morelia a ser campeón. Nos vamos, Mitch. Nos vemos. Laporta, gracias. Nos vemos el día de mañana. Tenemos una cita en Ecos del Quinceo, el cerró de tus pasiones. Gracias a la gente de la producción, José Emiliano. Muchas gracias a Óscar, a Irving, a Adrián Martínez. Son muy amables. Bendiciones. Los vemos mañana.